aquí tenemos dos tipos de parrilla porque tenemos tantas parrillas aquí no son muchas simplemente compramos están hace un año y funcionó bastante bien pero ahora se aflojó esto ya no prende y ésta si prende ya duró un año qué marca son pues ahí se ve todos la conocen esta no sé qué marca era no importa la marca sino que todos sabemos que el transcurso del tiempo todo deja de funcionar y a veces ya no vale la pena arreglarla lo que sí les quiero decir es el precio esta me la dieron en 500 muy cara según yo está en 500 muy cara según yo repito y entonces tenía razón porque está está acá me la dieron en 530 una ferretería de por aquí en cambio está pues yo no tiene que se llama el dólar y la marca es conocida y s2 también igual tiene llavecitas y me la dieron en 220 pesos menos de la mitad porque menos de la mitad porque no sabemos cada quien tiene su ganancia pero esta vamos a abrirla porque me la traje desde lejos tuve que ir más lejos a una tienda prácticamente conocida que es el dólar o desconocida para otros para mí era desconocida yo no la conocía se llama el dólar así simplemente y para mí era nueva tipo supuestamente tipo igual 2 pero no esto es como él como una tienda de autoservicio venden lo normal igualito que en él en el h&b igualito que en él en la bodeguita borrera pero la grande este está muy grande la bodegota borrera está grandísima nos vamos a sacar la para que la vean completamente nueva ya la provee y me dijeron que si fallaba en 10 años me la cambiaban no no hay garantía aquí dice dos años bastante está la más tenía de garantía tres meses y que costó más de 500 pesos esta tiene dos años de garantía no más que está en efecto espejo ahí me disculpan la voy a sacar instantáneamente tiene con una protección bueno aquí la dejo sirve de base la voy a voltear al derecho o al verbes y de alguien y la escogí negras había blancas también alguien diría porque negra y otro día ya lo conocemos para que no se le note la mugre a qué cosas tan tan ciertas diría otro ya lo conocemos como es bueno tal vez tengan razón pero por primera vez le vamos a decir adiós a esta o no le decimos adiós todavía no hasta que la veamos funcionar adecuadamente la vamos a conectar y le vamos a dar el visto bueno o el visto malo dependiendo del resultado vamos a ver se conecta aquí se están viendo los dos botones de prendido y ahí están los dos vamos a dar el primero a ver que se vea desde acá no quiero taparle sin embargo le estoy tapando a mí se tiene varias velocidades ni que fuera carro y si es como carmen una dos y tres esta y con el hilo lo calienta instantáneamente y está igual lo que es más lenta igual una dos y tres bueno pues aquí vamos a estar viendo que la diferencia entre una y otra es nada más en el precio porque las dos funcionan adecuadamente no sabemos cuánto va a durar esta pero lo que sí sabemos es que esto es americana porque dice todo está en inglés caution do not touch precaución no se toque ay y arde pero tremendo te las recomiendo así que ésta ya dio lo que dio pero también fíjense hay que ponerle aquí tengo una protección la voy a apagar porque está súper caliente y la voy a apagar las dos porque se le pone una protección de ésta les voy a enseñar porque tiramos mucha cochinero tiramos a mucha gente de otros y cuando le quitamos esto pues prácticamente lo compramos a cinco pesos que hace bolas y se tira a poco de plano pues sí y tenemos más de estos o no creo que por ahí tengo otro se los voy a traer y se los voy a mostrar porque es muy importante tenerlo y mostrarlo está caliente no se me vayan a acercar porque si se acercan se pueden quemar por lo tanto voy a dejar que se enfríe un poco para mostrarles cómo lo voy a cubrir con esto bueno pues ya vamos a empezar a disfrazarla de que la vamos a disfrazar de algo bello de acá hasta acá de una vez la podemos cortar con tijeras si queremos y no tenemos tijeras o sí no pero las traemos bueno hay que traerlas muy importante nunca hagan las cosas sin haber traído sus tijeras ya traigo las tijeras va a ser a puro cálculo aquí no hay cinta de medir ni nada más voy a cortar este pedacito que se distinga o no pues aquí se va a ver yo estoy calculando de todos modos se va a desperdiciar todo o sea se va a echar a perder todo pero en dos meses se cambia o cada que esté sucio y los hoyos de acá arriba que no esperen que todavía no esto va haciendo un proceso sencillo hay estaba caliente y cuidados yo la voy a meter con todo y caja está relativamente caliente bueno y ya le di la primera vuelta esto se va moldando y mira aquí se agarra la forma y es tan buena que tarda mucho en enfriarte y decir que las parrillas son de muy buena calidad porque absorben el calor y ahora lo estoy haciendo al revés para contarte que vean cómo lo he hecho porque ya lo he hecho varias veces yo le doy una doblada aquí como quiera esto se dobló fácil ya lo doble hacia abajo ahora le voy a dar la vuelta para que vean cómo lo doble o cómo lo voy a doblar aquí hacia abajo todo hacia abajo que agarre con todo y caja así aquí lo que importa es la protección no la belleza de plano así bueno esto ya va a ser una decisión si alguien no tiene una estufa bella también la puede tener cuidando que no se le manche pero como aquí estamos en el bañilería en la construcción no hay tanta posibilidad de tantas de tanta contemplación de belleza aquí la belleza prácticamente se puede decir que sale sobrando entonces le vamos a dar vuelta así como si estuvimos envolviendo un regalo el regalo de cocinar y aquí o que los hoyos de arriba o que a buenos los hoyos se van a marcar solo pero como está muy caliente hay que tener mucho cuidado le vamos haciendo que se marquen las cosas que le vamos a cortar aquí en este caso van siendo las manijas y aplastamos esto otro poco más y ya está agarrando su forma ah bueno aquí se van viendo las manijas se van formando y porque se van a formar porque le vamos a cortar aquí está caliente pero no importa no debemos asustarnos ya se enfríó un poquito nomás duró 30 segundos y se puso super caliente bueno ahora tengo una cortadora esta cortada para que es para cortar aquí nada más porque si dejáramos tapado esto un día lo dejé en otra ocasión se llevan tres veces que lo hago con estas la primera vez lo dejé tapado porque pensé que el calor iba a brincar a través de todo esto y no brincó tardaba mucho en calentarse y aparte se empezó a quemar todo bien feo es todo pues todo el recubrimiento se quemó antes de tiempo se malgastó y al final de cuentas tuve que quitarla luego luego como a los tres días porque se puso horrible y no pasaba el calor de plano así que mejor si se le quita esta tapita con cuidado no pasa nada más que se tiene que aguantar un poco las cegueras estamos como ciegos está puro cálculo y una que otra quemadita bueno nada más ahora porque la aprendí para que vieran por primera vez como se prende ahí aquí está salió una se guarda esto de recuerdo si uno quiere o no como decía la canción de pedrito fernández de recuerdo me quedan dos rueditas de aluminio y también esta parrilla ya voy a empezar a inventar canciones bueno las mías son las originales son muy bonitas miren le vuelvo a cortar siguiendo aproximadamente un centímetro o medio centímetro lo que uno quiera de donde se vea que está la ruedita según yo pues al final de cuentas cada quien no puede decidir alguien diría yo lo quiero dejar 10 centímetros y que ahora claro el otro día yo ningún centímetro yo la quiero cubierta porque a mí me gusta así dije yo una vez y tuve que experimentar la de cubierta en esta ocasión ya que experimente y prefiero descubierta pero no tanto creo que y se va uno siempre no todos otros ya nombre yo nunca me voy chueco otros dirían yo me voy peor y otros dirían yo la corto perfecta aquí depende de la capacidad de cada quien se corta con un car a un cúter no sé es lo mismo el nombre u otro dice un exacto a cuántos nombres tienen la misma cosa mira ahí está el día y las manijas o qué pasó con las manijas desaparecieron no no se desapareció primero que nada lo voy a volver a meter acá abajo y ahora sí con la certeza y seguridad de que ya quedaron descubiertas lo que nos interesa que viene siendo aquí donde se va a hacer el alimento que dios nos brinda por su bondad y alguien dice yo me lo gano con mi trabajo bueno sí pero sí por más trabajo que hiciera uno si no hubiera alimento el trabajo saldría en balde así que dios es el que nos da el alimento bueno vamos a cortarle las rueditas aquí cuidado con no hacer porquerías porque a como me gustan a mí hacer porquerías no me gusta pero entre más hago bien las cosas que siempre me sale todo algo mal siempre algo un error en este caso esto yo inventé eso creo yo bueno yo nunca había nadie que hiciera esto y sin embargo yo lo estoy haciendo le estoy descubriendo la manijita miren bueno ya se la descubrí alguien diga nada la descubrió cristóbal colón eso nadie lo ha descubierto ahí estaba bueno es decir descubrir es destapar ahí está una manija ya se puede mover si está desconectado también porque debe ser desconectado porque si no ahorita la prendo y me quemo entonces ya ya dejé descubierta una de las dos manijas voy con la que sigue si quiero la puedo hacer más más chiquita digamos el corte para que quede un poquito más cubiertas y no se manche cuando usaban los derrames los derrames que a todo el mundo nos ha pasado a mí muchas veces a mi diario se me derrama todo alguien pero porque está tan menso que no es menso es una torpeza o debilidad natural que tengo así nací con un grado de discapacidad bien por ejemplo está ya ya sé que una se me iba a tocar un poco más no he podido cortar esta mejor la voy a cortar de más atrás no tiene que decidir me iba a dejar más chiquita y no fue conveniente mejor de más atrás y no y no quiero manchar tampoco la agarradera bueno ya la descubrí otra vez le aplano y la dejo lo más descubierta que se pueda para que se vean los números que es la velocidad en la que uno va a decidir de acuerdo a lo que va uno a cocinar bueno ahí quedó perfecto ahora diría otro bueno ya que se va a iniciar hay que dar la despedida a quien a la viejita y le cantamos las mañanitas no a ésta se les canta cual se les canta las golondrinas bien y se las voy a cantar con un instrumento que yo inventé porque todo invento yo y es un instrumento que se llama el saxofón con la boca y dice así un instrumento que se llama el saxofón con la boca y dice así Ya quiero llorar Te va Gracias por haber trabajado Un año Así lo dicen cuando los corren con razón Ya me acordé porque cada harto me corrían Me decían muchas gracias Y yo decía, de nada, le quiero dar las gracias Y yo digo, no se preocupe ¿Cómo no? Si me preocupo Digo, no, que yo le quiero dar las gracias Me decían los dueños De las fábricas que siempre yo echaba a perder Las quemaba Causaba incendios Me decía, pero si le acabo de causar incendios ¿Por qué me da las gracias? Porque les doy las gracias Y nunca vuelva Por eso me daban las gracias muchachos Siempre me dieron las gracias Porque causaba incendios En este caso Espero que no se vuelva a repetir eso Aquí está Nuevecita Pero Yo no me voy Y no voy a cortar Hasta decirles Que si trabajó mucho eso Miren, porque ahí se ve Que ya estaba prácticamente cortado de aquí Miren, ya se estaba Deshaciendo Y tal vez hasta le arregle Sí, porque uno nunca sabe cuándo va a volver a necesitar Así que no se nos olvide ¿Cuál es la cara? ¿Y cuál es la barata? Lo caro sale barato Alguien diría Esta es la barata Y esta es la cara Esta costó 500 No se les olvide 530 Y esta costó 220 Ajá Bueno Les regalo este tutorial Ahora sí Porque a mí me sirvió mucho Ahí estamos en contacto Muchachos Dios me los bendiga a todos Y a cocinar A cocinar Todo el mundo a cocinar